Me voy con mi sombra al bar de la esquina Y un nudo en la garganta Y me hace cosquilla La dolorosa pagando con la propina La última sonrisa, ¿pa' qué? ¿Pa' tu sobrina? Y arriba los corazones Siempre en plena lluvia Me salen a borbotones Cicatrices en la hidrola Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Pidiendo cariño por compasión Cariño por compasión Arriba los corazones 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 Pidiendo cariño por compasión Lolita, Lolita, Clarita, por compasión Arriba los corazones Arriba los corazones Esto es la gran fiesta Como bien decía Lolita Pequeño guiño homenaje A estos tres grandes talentos A ti Te has quedado a gusto, ¿no, Lolita? Me he quedado encantada Tres estilos diferentes Lírico un poquito Ahí ya flamencaillo el pop Y luego que me dices De pastora Soler Es una de las voces Más importantes que tenemos En este país de la copla Bueno, bueno, bueno Como esta señora Que canta maravillosamente bien Y este señor Que qué le voy a decir ya Si Melendi A Melendi Lo conocí en un programa De televisión De la primera cadena Y son de esas personas Que se te meten en el corazón Y se te quedan para siempre Y él lo sabe Estoy muy tierno Y ese tema De limosna de amores Que ha cantado pastora Después de haberlo cantado juntas Lo has incorporado A tu espectáculo también Sí, la verdad es que bueno Que cuando la canté con ella En esa noche mágica Para mí fue un regalo, ¿no? Cantar con esa energía Que tiene ella Que desprende ella Y ese tema Lo había cantado muchas veces Nunca en público Y a partir de esa noche Lo llevo siempre En los conciertos Mira qué bien Esa y el lereble también Claro que sí Oye Hay mucho arte Ayúlarele, ayúlarele 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 Bien Bien Mucho bonito Mertien Hay mucho arte ahí Y cuando a uno le dicen Que apetece cantar con Lolita Se pone nervioso Sabiendo que es Parte de la historia de la música ¿Sí o no? Ah, para mí La verdad es que ha sido Un honor poder cantar Esta canción con ella Me encanta, me encanta ella Como ha dicho Pastora Me encanta su fuerza Esa energía que tiene Tan bonita, tan propia De los flores Y para mí ha sido Un regalazo enorme Y nervio Los gustos innecesarios No, hombre, por Dios Entre artistas Entre colegas No hay nervios Bueno Hay responsabilidad Que no es lo mismo Y a Melendi Paisano, asturiano ¿Te puedo meter un compromiso? A ver A ti que no ahora, ¿eh? Tira ¿Estás entendido? Sí De Lolita Lola Vamos hablando del disco Desde hace ya varios minutos La tienes aquí delante ¿Tú cómo la definirías? Por lo que la conoces Lolita es una persona Que desde que conozco Siempre se lo he dicho además a ella Es una pistolera No, es una tía que es Lo que ves Es muy auténtica Y a mí esas cosas Son muy de piel ¿No? Se notan y La autenticidad Llega Es una persona que te llega Desde la primera vez que la conoces Y es como artista Y la conoce todo el mundo O sea que no la voy a vender yo Yo te digo como persona Es espectacular Pues Bueno, pues Lolita no quiere homenajes Pero aquí en Televisión Española Conocemos su trayectoria La de su familia Y la admiramos y la queremos Y por qué no José Ángel Leidas Tiene algo entre manos Que quiere entregárselo Pesa como toda su carrera Así que me voy a deshacer de ello ya Es el disco homenaje a toda una carrera Que solo acaba de empezar Así que Enhorabuena Lolita Es tuyo Muchísimas gracias Mirá lo que pasa, ¿eh? Gracias Muchas gracias al disco del año A vosotros A la primera de televisión Estas cosas son las que hacen Que a veces cuando te dan ganas De tirar la toalla De decir Lo mando todo al garete Y Voy a hacer otras cosas en la vida Te acuerdas que te gusta un escenario Más que un tonto un lápiz Estas cosas son las que te hacen Enhorabuena Lolita Muchísimas gracias Felicidades Aquí los hemos tenido Melendi, Pastora y Mercha Acompañando a la fantástica Gran Lolita Después los tendremos Se van a cambiar Porque vamos a tenerlos como invitados Pero es que además Tenemos 12 12 discos que han sido Los más vendidos durante todo el año Y que aspiran a ser Disco del año Están en vuestras manos Hola, soy Álvaro de Burgos Y para mí el disco del año Es Paraíso Express De Alejandro San Hola, soy Isabel de Barcelona Y para mí el disco del año Es A Contracorriente De Bustamante Hola, soy Rebeca Y Carmen Y nosotras somos de Bilbao Y para nosotras El disco del año Es Pequeño De Dani Martín Vótenlo Hola, soy Nicolás Y para mí el disco del año Es Sigala y Tango De Diego y Sigala Vótenlo Hola, guapos Somos Mónica y Pau, de Barcelona Y de La Coruña Y nuestro disco del año Es Para Décimo aniversario De Estopa Estopa Sabéis que soy el pinocho De la boquería Y yo para elegir El mejor cantante Que tenemos No porque sea nuestro Pero es el mejor de todos Es Serrat Hola, soy Diego de Madrid Estoy pasando el fin de semana En Valladolid Para mí el disco del año Es Gaia 3 De Mago de Oz Hola, soy Sara de Madrid Y para mí el disco del año Es Es un secreto De Maldita Nerea Vótenlo Hola, somos Miriam Y Elena de Las Palmas Y para nosotras El disco del año Es Cardio de Miguel Bosé